...de finanzas en este caso. ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿Por qué sube tanto? ¿Qué es una moneda de resguardo? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún dato en especial que hace que el dinero vaya allí? Es el activo financiero del momento, ¿no? El lunes había superado los 50.000 dólares, hoy superó los 61.000 dólares. En un momento del día llegó a tocar 64.000 dólares. Recordemos que el récord histórico de esta criptomoneda es 69.000 dólares. Hoy subió 9%, en lo que va de febrero 45%. En los últimos dos años es el máximo histórico y estamos entrando en un ciclo alcista, ¿no es cierto? Para que tengas una idea, hace dos años cotizaba 37.780 dólares. Hoy, 28 de febrero, cotiza por encima de 61.000 dólares. En un momento incluso llegó a cotizar 16.000 dólares. Es decir, la suba que ha metido es impresionante. ¿Y por qué se está dando esto? Esto se está dando por dos cuestiones. Por un lado, grandes fondos de inversión en Wall Street como BlackRock están comprando mucho Bitcoin porque les ofrecen a sus clientes los famosos ETF, que son fondos que cotizan siguiendo la cotización de Bitcoin. Es decir, hay mucho dinero tradicional en las finanzas comprando Bitcoin. Y por otro lado, en 50 días vamos a tener en abril el halving de Bitcoin. ¿Qué significa esto? La reducción del minado de Bitcoin a la mitad. Es decir, cada vez se va minando menos y eso genera que a menor oferta y mayor demanda suba la cotización de Bitcoin. Se espera que este ciclo alcista sea muy intenso. De hecho, algunos prevén que supere la cotización de 100.000 dólares. O sea, sería una suba impresionante. Pero corto en el tiempo. Atención con esto, puede ser un ciclo alcista más corto. Hay mucho miedo a quedarse afuera y hay mucha expectativa entre los que ya tienen Bitcoin y están esperando que justamente supere la barrera histórica de 69.000 dólares y empiece a romper récord. Hoy por hoy, está entre los 10 activos financieros con más capitalización de mercado del mundo. Se agravó la situación en Texas.